en este tutorial vamos a realizar la animación de un personaje por medio de sprites si estos sprites serían una serie de imágenes que representan diferentes posiciones de el personaje para lograr todo movimiento por ejemplo aquí tenemos el movimiento de caminar y las diferentes posiciones del personaje en 15 imágenes donde puedo obtener estos sprites bueno puedo yo realizarlos ilustrar cada una de estas imágenes o igual para practicar podemos utilizar sprites que ya encontremos en internet como en esta página gameart2d.com tiene una sección de freebies y tiene también algunos que son de pago y tenemos los sprites que están disponibles yo voy a utilizar este que dice de boy es el que voy a usar para el tutorial se pueden descargar y bueno nos da todos los movimientos no aquí tenemos caminar tenemos correr tenemos brincar morir y mantenerse parado entonces bueno que tenemos que hacerlo primero vamos a crear un documento html5 canvas en animate y en este documento yo voy a tener que importar todas las imágenes que van a componer un movimiento no todas esas posiciones del cuerpo que componen un movimiento o sea estas 15 que componen caminar las voy a importar las voy a importar si las puedo importar aquí en importar al escenario que nos la colocó nos las colocaría directo al escenario puede importar las a la biblioteca o si no quiero hacerlo por aquí puedo arrastrar las imágenes hacia el escenario si al yo hacer esto pues me va a colocar todas las imágenes una encima de la otra ok esta es una de las opciones que todas mis imágenes que den una encima de la otra que es lo que yo quiero yo quiero que estén todas alineadas si o igual puedo irme a importar a escenario y selecciono todas esas imágenes que componen el movimiento igual pasaría lo mismo nos quedarían insertadas en este caso le voy a poner reemplazar elementos existentes porque ya están guardados en la biblioteca por eso me pregunta eso porque como yo los había importado se quedan guardados en la biblioteca entonces aquí tengo a mi personaje en todas sus posiciones selecciono todas las posiciones así alineadas y tengo que convertirlas en un símbolo me voy a modificar y convertir en símbolo y yo le pongo el nombre que desee le voy a poner caminar caminar le doy aceptar y entonces estas imágenes ya están todas unidas ya son un solo símbolo les puedo dar doble clic este símbolo yo lo puedo hacer más pequeño ya no afecta nada lo puedo lo puedo acomodar aquí en mi escenario y luego le voy a dar doble clic para entrar a editar ese símbolo si vemos aquí arriba me apareció un engrane y dice caminar eso quiere decir que yo estoy adentro del símbolo dentro de ese símbolo mis imágenes son individuales si ahí no están agrupadas es como si yo estuviera dentro del grupo entonces qué voy a hacer voy a separar todas estas imágenes en las distintas capas voy a crear una segunda capa y quito esto de aquí lo voy a pegar acá y bloqueo mi capa bueno hay que asegurarse de que se pegue en su mismo lugar si hay que pegar in situ que sería pegar en el mismo lugar y así voy a hacer mis 15 capas lo estoy cortando de aquí pegando acá arriba pegar in situ que sería control shift v para que sea Estoy cortando y pegando Igual si no estoy Cómoda con este procedimiento No estuviera cómoda Podría Importarlos a la biblioteca E irlos arrastrando de la biblioteca Hacia el escenario de uno por uno El punto aquí Es tener Una de las imágenes del personaje O sea, una de sus posiciones En cada una de las capas O sea que voy a tener 15 capas Por eso lo estoy cortando y pegando O sea que voy a tener Y aquí ya solo me quedaría Esta imagen Que me voy a llevar acá arriba Ok Entonces Ahí yo tengo todas mis imágenes Una en cada capa Pero todas están colocadas en el fotograma 1 ¿Cómo puedo hacer que esto se vea como una animación? Deben de estar colocadas en distintos fotogramas Por ejemplo Por ejemplo Si tengo este primer movimiento En la capa 2 Puedo mover hacia adelante El movimiento que está en la capa 3 Me estoy brincando 1 Un fotograma Estoy dejando uno vacío Y arrastro Y arrastro este para acá Voy a crear Como unos escalones La separación Entre un fotograma clave Y otro fotograma clave O sea, esto que está aquí en medio Va a ser Dependiendo de El tiempo que yo quiera Que se mantenga Una misma posición O sea, esta posición Yo quiero que dure solo un fotograma más O quiero que dure 5 Antes de cambiar de posición Y así voy acomodándolos todos En mi Línea del tiempo Formando esta Estas como escaleras Aquí me equivoqué Ahí está Entonces Si yo le regreso Pues mi personaje va a hacer eso Está parpadeando ¿Por qué está parpadeando? Porque en estos fotogramas Intermedios No hay ningún No hay nada No hay ningún objeto Están vacíos Entonces Con F5 O dando clic derecho Le puedo dar Insertar fotograma Y me iría Insertando fotogramas En estos espacios vacíos Para que el personaje No esté parpadeando Para que el personaje no esté parpadeando Si Ya si yo me regreso Y vuelvo a dar play Mi personaje ya está caminando Si Y esta es una animación Que la podemos poner En En loop Si Podemos hacer Que esto se reproduzca Indefinidamente Y el personaje se mantendría Caminando Todo el tiempo ¿Cómo Se puede hacer Para que estas posiciones Que tiene el personaje Creen un loop? Pues la última Y la primera Tienen que ser Posiciones O consecutivas O la misma posición Para que parezca Que está caminando Sin que se vea cortado ¿No? Entonces Ahí está la animación De mi primer movimiento Yo me puedo regresar A la escena 1 O sea Salirme de este grupo Y Pues en mi línea Del tiempo principal Porque la otra línea Del tiempo Era Del símbolo Del símbolo Que yo creé Con el Con el personaje ¿No? Con la caminata Al que yo le puse caminar Entonces Si yo me regreso A la escena principal Tengo esta línea Del tiempo Donde mi personaje Pues no está haciendo nada ¿No? Si yo le doy play No pasa nada Pero yo ya tengo Mi animación Entonces yo puedo decir Ah bueno Quiero que Durante un segundo El personaje Camine hacia adelante ¿No? Y voy a insertar Un fotograma Voy a quitar esto De loop Y voy a decir Que Voy a crear aquí Una interpolación De movimiento Y voy a decirle Al personaje Que cuando llegue Al segundo uno Él debe estar aquí Si yo lo veo En mi línea Del tiempo principal El personaje Solo hace eso Pero Cuando yo Exporto Ya sea Como un GIF Animado ¿No? Se fijan En el GIF Animado Nada más Me da esto ¿No? Lo que estaba En la línea Del tiempo principal Pero nosotros No lo vemos Mover sus piernas ¿Sí? Entonces no podemos Exportarlo En formato GIF ¿Cómo lo tenemos Que exportar? Podemos exportarlo Como Película Que nos va A dar un Nos va a dar Al personaje En un formato SWF El cual nos va A permitir Nada más Que está muy rápida La animación Nos va a permitir Observar Cómo mueve Las piernas ¿Sí? Aquí está Demasiado rápido Quiere decir Que no En un segundo Pues no podría llegar Hasta esta posición ¿No? Entonces puedo mover Este fotograma Aquí al segundo Dos Lo que hacer Es Eliminar Este movimiento De aquí Y vamos a mover Este fotograma Me lo voy a llevar Acá a los dos segundos Igual voy a crear Una interpolación De movimiento Y Voy a colocarlo Acá adelante Voy a volver A exportar Y ahora sí Podemos alcanzar A ver los pasos Del personaje Sí Igual Este formato Pues requiere De el reproductor Flash Player Que actualmente Está un poco difícil De conseguir Pero Podríamos exportarlo En otros formatos Podemos exportarlo Como Como video Y también Nos permitiría ver Los pasos Del personaje Entonces Ahí ya tenemos La animación De ese primer movimiento Podemos continuar Animando Los distintos movimientos Y todos Se nos van a guardar En nuestra biblioteca Sí Aquí yo tengo El símbolo Que dice Caminar Igual Podría tener El símbolo Que se llame Brincar Que se llame Correr Y estos Nada más Se van insertando A nuestro escenario Y colocándolos En la posición Que queramos Y haciendo Cierta animación En la línea Del tiempo Principal Pero El movimiento De saltar O el movimiento De caminar O el movimiento De correr Ya están Hechos Dentro de los símbolos Sí Incluso Si yo me voy Aquí Pues yo puedo Yo puedo Aquí darle Doble clic Y ver La animación Que hice Dentro del símbolo Lo cual Nos facilita Nada más Estar arrastrando Elementos Desde la biblioteca Hasta el escenario Para poder Realizar Los distintos Movimientos Y esto sería Todo Por este tutorial Bien